Por cierto, hubo ayer en Ecatepec otro desaparecido. Andaba armado, sacó la pistola, mató, y nadie sabe, nadie lo vio. Se volvió invisible. Es que es Vengador Anónimo. Y pues cuando sucede algo así, la gente ni ve ni oye. Es más, si pudiera, claro que en un acontecimiento tan trágico no se da, pero le aplaudiría. No sé si vieron, la semana pasada pasaron el Vengador Anónimo, la primera, la inicial. Y el final es notable, porque lo captura la policía y lo único que hacen es decirle, cámbiese de ciudad. No, el discurso a la mitad me parece más interesante. Él ya trae el arma, él ya está haciendo su chamba y el yerno le dice, pues, ¿por qué andas haciendo esto? Porque el Estado no me protege. Nadie me protege. No voy a estar indefenso. Hay una escena también muy reveladora, en que él anda feliz en su casa. Y llegan unos parientes y les dicen, oye, pero ¿cómo andas feliz si mataron a tu esposa y a tu hija? Ay, sí, verdad, debe de estar muy triste. Oye, eres un desalmado. Y se van muy enojados. Bueno, a mí me robaron en la combi, lo que les cuento de la trabajadora doña Lupe. Porque, pues, me vi precisado y le voy a dar lo que le robaron. Así que, viéndolo bien, me robaron en una combi. Indemnización de por medio. Pues, en Ecatepec, un cliente de una taquería frustró un asalto al asesinar a uno de los delincuentes. Uno de los encargados del negocio dice en su declaración, tres sujetos llegaron. Venían a despojar a los comensales, pero uno los enfrentó. El justiciero se levantó de su mesa, sacó la pistola y disparó. Mató a uno e hirió a otro. El tercero huyó. El asaltante muerto quedó boca abajo con un disparo en la cara. No, oye. Mientras que el herido fue llevado a una clínica. Pero el fallecido traía su arma con cargador y tres cartuchos útiles. El cliente que frustró el asalto se esfumó. Nadie dijo lo vi, era así. No me di cuenta. Claro, y si lo hubieran visto, hacerle cargos si no tenía permiso para usar el arma. Yo no creo que tiene pena por más... No creo que hay que levantar un acta por el asesinato. Pero la defensa, eso sí, traía el arma, tenía el permiso para portarlo. Pero es que no solo se expone a la justicia, se expone a la venganza de los parientes y los socios del muerto. Pero yo me refiero a que este, quien en defensa de su vida, de sus pertenencias, hace este deber, no cae bajo el imperio de la ley. Eso sí, el arma. Pues no. Al que le dio en la cara, puede. Pero al otro, se lo cobran. Aquí, no sé si se manejó el caso, pero hay uno. Se meten a su casa a robar. A su casa. Los espanta balazos y le da uno. Pero como le dio por la espalda, dicen, ya iba en huida. Al bote. No estaba registrada el arma. Eso sí. Súmenle. Eso sí. Meses en la cárcel. No, hombre, sí caer. No, no, no. Es absurdo porque lo que se fomenta es la huida y que las cosas no se aclaren. Además, como no es un criminal, con que lo metan 15 días a la cárcel, tiene para ver su suerte. Y para que su familia gaste un dineral en protección, abrigo y abogados. No. Y guardaespaldas en la cárcel. Solo así. Porque mató a criminales. Esa película, esa película que no se me hizo la gran cosa, pero ¿cómo se llamó aquel que cayó a la cárcel sin deberla? Porque no había sido el asesino. Y todo lo que hicieron a unos beneméritos periodistas, reporteros, para sacarlo libre. No sé cómo decía. Presunto culpable. Presunto culpable. No, qué terrible, qué terrible es ese castigo de la prisión, sea como sea. Pero eso es terrible, lo que le sucedió a ese hombre es terrible. Pero más terrible es que después de exponer la situación y ver la corrupción que existe en los juzgados y en las cárceles, no pasa nada. Nada, absolutamente nada. La demanda que le pusieron a los productores de la película, tiene un año, seis, siete meses, que se acaba de terminar. Los habían demandado la jueza que salió ahí porque le tomaron la cara tan corrupta como es. Era un guardo, ¿no? Dos. No, una jueza que salió a cuadro y los denunció. Gracias.